buenos días mi gente cómo están aquí estamos con una recetita más que vamos a preparar para que ustedes los hagan también aquí vamos a empezar con los ingredientes tenemos 300 gramos de azúcar y le vamos a poner el carbonato media cucharadita de carbonato media cucharadita de carbonato y lo vamos a revolver y luego le vamos a poner una cucharada de royal de royal son de estas cucharaditas miren ok y la de carbonato es esta esta chiquita ok media media un cuartito de carbonato chiquito una cucharadita y enseguida le vamos a poner vainilla al gusto la vainilla un chorrito de vainilla vamos a poner un chorrito de vainilla aquí me está ayudando mi esposo hacer unos que creen unos polvorones a ver si no salen ok y enseguida le vamos a poner la manteca 300 gramos de manteca y la vas a revolver bien revuelta con el azúcar ok que quede bien bien revuelta aquí aquí estamos revolviendo miren esta es la media cucharadita de carbonato que le puse ok y esta es la cuchara que puse de royal esta ok una cuchara y le pusimos vainilla y le pusimos le vamos a poner color un colorcito si tú quieres ponerse lo se lo pone si no omiten lo que hay pero yo le voy a poner un colorcito amarillo bien batidito es que quede bien batidito que agarre el color amarillo ok ahí le vamos a poner los dos huevos a la masa a la manteca y al azúcar y le vamos a seguir batiendo con los dos huevos bien batidito ok ya cuando lo tienten con la mano cuando lo tienten con la mano y que vean que ya no se siente el azúcar ya estuvo ok así que denle a batir miren aquí ya le pusimos la batidora un poquito pero si tú no tienes batidora está bien con la cuchara ok pero yo le puse la batidora para que esponja más ok listo a mi gente a la mezcla así que le vamos a poner aquí cuatro tazas de harina ya ya está pesada la harina le vamos a poner cuatro tazas de harina y a batir bien con la mezcla ok toda esa harina se va a batir bien ahí con la mezcla ok vamos a batir y regresamos ahorita para que veas como quedó toda 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 bien batidita batidita que se revuelva toda y aquí mi gente ya están las charolas listas ya nomás les pongo así poquito aceitito a las charolas así para ponerlos deben de tener aquí ya las charolitas listas ya se está acabando el aceite pero aquí se lo vamos a untar ok listas 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 las charolas ok miren aquí ocupamos tener azúcar en un plato para ponerles por encima aquí ya hicimos uno ahí ya van tres miren así se están haciendo como bolitas y luego los vas extendiendo como a polvorones son polvorones mi gente ok lo que les estamos haciendo son polvorones así que te salgan lo más redonditos así que te salgan lo más redondito que se puedan miren lo ya lo tengo de panero aquí le están saliendo súper bonitos vean miren ahhh te están saliendo bonitos no hay que era si cuando debe ser ahhh mira y les pones azúcar y los pones ahí para ponerlos al horno a 350 como por media hora ok hasta que se vean ya doraditos doraditos así vamos a ir haciéndolos a ver cuántos nos salen salió la primer charola mi gente miren qué ricos deliciosos nos salieron 21 polvorón así que ahorita vamos a mirar los demás pero vamos a probar uno mientras porque están calientitos vamos a probar aquí está el panadero probando jajaja el panadero que puse ayudarme porque me duele la mano y no puedo amasar masa vamos a ver qué impresión le dan sus mismos polvorones como salieron como salieron deliciosos no salieron bien ricos verdad mira buen sabor es un sabor súper delicioso riquísimo el sabor con un chocolatito calientito un calcito de leche oh my god riquísimo un licuadito de la fruta de tu preferencia hágalo que lo saboreen con la familia mira te lo recomiendo súper deliciosos ahorita vamos a ver los demás y les digo ¡2 1 3 4